Hoy quiero ir con el mensaje que le titulé, ¿A quién escoges? Porque hoy es un día de decisiones, hoy es un día de decisiones muy importantes y el mensaje quiero pasarme en Mateo 28, del 1 al 10, quiero leerlo con ustedes. Dice así, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la tierra, la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y la adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Yo crucé a esta historia para quitar varios principios muy importantes que encontré ahí. Principios que nos van a servir y tienen mucho que ver con la época que estamos ahora mismo viviendo. Épocas de reflexionar sobre justamente la resurrección de Cristo. Porque el sacrificio de Cristo en la cruz, si terminaba ahí solamente, no iba a ser completo. El hecho de que Él haya muerto por nuestros pecados es muy importante. Pero Él después fue juzgado, fue encontrado perfecto, sin mancha, sin pecado, y resucitó de los muertos. Si Él no resucitaba, todo lo demás no iba a valer. Pero Él completó la obra en el momento de la resurrección. Por eso es tan importante hablar de la resurrección ahora. Yo quiero quitar acá algunos principios de esta historia del Evangelio, como les comenté. Puntos que nos servirán para nuestro día a día, inclusive. La resurrección de Cristo, y es uno de los principios que quiero enseñarles a ustedes, es el gozo de sus amigos, pero es el terror y la confusión de sus enemigos. Tiemblan cuando Cristo resucita en tu vida. Cuando Cristo resucita en tu corazón, cuando Cristo realmente cambia tu vida, tus enemigos o los enemigos de Él tiemblan. Acá claramente vemos que cuando Jesús resucitó, dice que de miedo, en el versículo 4 del capítulo 28 de Mateo, de miedo los guardas temblaron y se quedaron como muertos. En otras palabras, se desmayaron del miedo. Imagínense el temor que Él agarró a los guardias romanos cuando agarran y ven la resurrección de Cristo. Temblaron y tuvieron miedo. Pero sin embargo, es el gozo de los que le amamos. Es el gozo y la alegría de los que le amamos. Esa es la diferencia. Por eso es que muchas veces cuando la gente ve en vos un cambio, gracias a que Cristo entró a tu vida, muchos hasta quieren burlarse de vos. Pero sin embargo, otros nos gozamos porque vemos que Cristo resucitó en tu corazón. Miren otro principio, otra enseñanza que quiero quitar de aquí. En este pasaje, miren, es esta que para mí es fundamental. Dios siempre, y escúchame bien, vos que estás desalentado, vos que estás desanimado, vos que tenés miedo, Dios siempre tiene una palabra de aliento primero en su boca antes que cualquier otra cosa. Mateo 28.5 dice, Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, No teman, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No teman, Él siempre está alentando nuestros corazones. Lo primero que hace es quitarte el miedo, quitarte las dudas, decirte no temas. Y hoy yo sé que mucha gente tiene miedo por la incertidumbre, miedo de qué pasará, dudas. Y Dios te dice hoy, ahí donde estás, y te está respondiendo en tu oración, y te dice, no temas, no temas. Es el momento donde más que nunca tenemos que llenar nuestros corazones de fe, y no de temor. Que el temor no ocupe el lugar de la fe en tu corazón. Hoy es el día donde tenemos que creer, y entregarle a un Dios conocido, ese futuro incierto que nos está quitando la paz. Él siempre, escúcheme bien, que busques de su presencia, lo primero que hace es enjugar tu lágrima, afirmarte su amor, animar tu corazón, nunca lo olvides, no temas. Eso es lo primero que hace. Eso es lo primero que hace. Aquí quiero ir a otro principio. Claro que hasta los ángeles lo saben. El que quiere buscar genuinamente a Jesús, no se queda satisfecho solo con ángeles, ni con cualquier otra cosa, ni con brujos, ni con santos. Tenemos que ir a la cabeza. Jesús es la salvación. El que quiere ir a Jesús, a Jesús va a ir y encontrar. No vamos a querer tomar atajos y consultar con brujos o con gente que no entiende nada. Gente que vende humo, como se dice. Tenemos que ir a la cabeza, buscar a Cristo, buscar a Jesús, buscar en su palabra todas las cosas que necesitamos entender y no entendemos. Es ahí donde tenemos que ir. Y justamente recordando la Pascua y lo que significa para el pueblo judío y su liberación del yugo de Egipto, quiero ir a esta historia contigo que sirve de ejemplo de lo que estoy diciendo ahora justamente. Esta historia es la historia de Moisés cuando iba a salir al desierto. No quería ángeles, quería su presencia. Él no iba a salir sin la misma presencia de Dios. En Éxodo 33, 15 dice Y Moisés respondió Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Él no iba a negociar. Él sabía que tenía que ir a un pueblo muy duro, un pueblo gigante, un pueblo de muchísima gente por el desierto. Y él le dijo a Dios, mira Dios, si tu presencia no va conmigo, no nos quite aquí. Yo no pienso ir. Yo me pregunto, ¿estás buscando realmente así su presencia? Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, hay victoria, hay sanidad, hay poder, hay prosperidad y sobre todas las cosas, y lo más importante, hay salvación eterna. Buscas su presencia así como Moisés, al punto que hasta casi parecía desafiarle a Dios y decirle, si tu presencia no va conmigo, no nos quite de aquí. Cuando salí de tu casa, salís de ella, apelando a la presencia de Dios, te acompañe, y esa misma presencia de Dios quede con los tuyos. Realmente buscas la presencia de Dios de esa manera, sos consciente de todo lo que implica tenerla, y principalmente no tenerla. Tenemos que ser conscientes, busca la presencia de Dios, más que nunca en tu vida. Si nos aprovechamos este momento, si este tiempo que estamos viviendo, no te muestra realmente de que estamos necesitando más que nunca la presencia de Dios, yo no sé qué tiene que pasar. Hoy es el día, no endurezca tu corazón. Entendamos otro principio fundamental, solo conociendo al crucificado, encuentran al resucitado. Si no morimos a Él, tampoco resucitaremos con Él. En Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Cuál es el principio? Es necesario que te crucifiques para que otros resuciten en la vida de los demás. Mateo 27.52.53 dice, Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto pasó con Jesús. La pregunta es, ¿morir a qué? ¿Vos me estás diciendo que me vaya y me mate? No, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tenés que morir a tus temores, tenés que morir a tu auto con miseración. Estoy hablando de morir a tus temores de hablar, predicar de Cristo. Más que nunca, hoy tenemos que predicar de Él. Estoy hablando de morir a tu conformismo que no inspira a nadie, a tu holgazanería, muchas veces en hacer las cosas, a tu egoísmo. Estoy hablando de morir a tu orgullo, a tus vicios, a tus hábitos malos que avergüenzan a Dios, a tus atajos demoníacos para alcanzar el éxito, a tus errores, a tu falta de perdón. ¿Vos sabrás más qué? Tendrías que morir. Entonces ahí, cuando la gente vea que moriste a todo lo malo en tu vida, que dijiste, no, muero a eso. Ahí, entonces ahí, muchos muertos verán que fuiste capaz de morir también y resucitarán y darán testimonio a Cristo que viven en vos. ¿Quiénes son los muertos? Los que no tienen a Cristo en su corazón, hermano. Eso dice la palabra de Dios. Son como muertos que caminan, decía Cristo. Lo único que da vida en las personas es Cristo. Y estoy hablando de una manera espiritual porque voy a decir, pero ¿cómo? Somos zombies. No, no se trata de eso, se trata de tener vida espiritual y una vida eterna. Pero mucha gente no toma la decisión de Cristo porque muchas veces no ve en vos que decir muchas veces ser creyente, un testimonio real de vida. Tenemos que ser gente de testimonio. Tenemos que morir a lo malo y vivir para lo bueno. Y la gente va a ver que realmente hay un cambio en nuestras vidas y van a empezar a buscar también esa vida que tenemos y van a tomar decisiones y esas decisiones van a hacer que ellos mueran a lo malo para que también puedan resucitar y vivir lo bueno que Dios les manda. Ahora, acá hay una sorprendente afirmación también. No está aquí. Eso fue lo que le dijo el ángel. En Juan 20, 15 dice, Jesús le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? O en Lucas 24, 5 dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Y cuántos hay hoy, hermanos? Que nos lanzamos en una búsqueda tonta, hasta estúpida, buscando lo correcto donde no está, buscando vida entre formas muertas, obras muertas, sentimientos muertos. Estos son pozos secos, hermanos. No hay agua, menos agua de vida eterna, vicios, alcohol, malas amistades, falsos profetas, brujos, amores que no aman. Y así vamos. Buscamos vida donde no la hay, donde todo lo contrario, hay más muerte, hay más destrucción, hay más dolor, hay más sufrimiento. Meditemos en estos juntos. ¿Meditar en qué me vas a decir? En cosas que nos ayudarán también a reflejarnos más a Él si lo practicamos en nuestras vidas, principalmente. Primera cosa que tendríamos que meditar es su gran humildad. Cristo era una persona extremadamente humilde. El que moraba en el seno del Padre fue expuesto en este sepulcro prestado. El Hijo de Dios sepultado. Qué humilde, ¿verdad? Su carácter sin tacha, santo, inocente, sin mancha. No había pecado en Él. Sin embargo, la iniquidad de todos nosotros fue puesta sobre Él sin mancha ni contaminación, pero hecho maldición por nosotros para que nosotros seamos benditos. Eso habla de su carácter. Eso habla de su amor. Estás meditando en eso. Estás meditando en los múltiples sufrimientos que Él tuvo. Lamentaciones 1.12 dice, mirad y ved si hay un dolor como el dolor que le aflige. No existía. Isaías 53.3 dice, varón de dolores experimentado en quebranto. Yo quiero decirte que ese quebranto, ese dolor que Él sufrió hace que Él te entienda más que nadie. Él sabe lo que vos estás pasando. Muchas veces sufrimos y decimos, ¿cómo nadie me va a entender? Posiblemente es así. Nadie está en tus zapatos. Nadie sabe lo que estás sufriendo. Nadie sabe lo que estás dudando. Pero quiero decirte que Cristo sí sabe lo que estás sufriendo. Sí sabe lo que estás pasando. Sí sabe lo que estás viviendo. Porque Él también lo vivió. Él tiene una empatía como nadie más sobre tu vida. Él te entiende como nadie más te entiende. Él sabe que ayer lloraste. Él sabe que mañana no sabe qué va a pasar. Él sabe que te difamaron, te calumniaron, hablaron de vos mal sin que te lo merezcas. Él sabe eso. Él vivió eso. Y Él te dice, te entiendo. Por eso sufrí lo que sufriendo. Te entiendo. Acercate a sus brazos más que nunca. Decirle a Dios, necesito desahogarme. Necesito entrar a cuentas contigo. Porque así como a mí me fallaron, yo creo que también te fallaron. Necesitamos entrar a cuentas. Otra gran cosa que tenemos que entender es su gran poder. Ha resucitado, dice la Biblia. Él dijo, yo pongo mi vida. Tengo potestad para ponerla y tengo potestad para volverla a tomar. Dice Juan 10, 18. Su muerte fue voluntaria. A Él nadie le mató. Él se sacrificó por amor a nosotros. Se sacrificó por amor a vos. Se sacrificó por amor a los tuyos. A Él nadie le quitó nada. Él la entregó voluntariamente. Porque te ama. Porque eso es amor. Amor es entrega. Él lo hizo por vos, por mí, por todos. Sin que no me escapa. Él lo hizo. Ese es su poder. Él podía entregarla y podía quitarla, pero dijo, no, voy a morir por amor a vos. Su gloriosa victoria, porque no terminó con su muerte. Ahí no terminó. se entregó a la muerte para que por medio de la muerte destruir el poder al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Hebreos 2, 14. Y dice en Corintios, 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde estás, o muerte, tu victoria? ¿Dónde estás, oh sepulcro, tu aguijón? Él venció. Él tuvo victoria. Gracias a que Él venció la muerte, hoy nosotros tenemos vida eterna con Él. Y cuando partamos de esta tierra, de este cuerpo, nos encuentra una eternidad donde ya no habrá llanto ni dolor, donde ya no habrá separación, donde podamos posiblemente encontrarnos con todos aquellos que partieron antes que nosotros. Eso es la promesa divina que tenemos. Pero mientras vivamos en esta tierra, vamos a vivir con esperanza, vamos a vivir con fuerza, vamos a vivir con amor. Dios te manda estas tres cosas principalmente y va por orden. Uno, deja de temer, deja de temer. Dos, vení y ve lo que Dios puede hacer. Y tres, id y predicar a todos lados. Id y predicar a todos lados. Dios nos manda eso. Cristo resucitó, estamos recordando eso. No temas, vení y probá su poder para la salvación y ve pronto a contarles a otros de las buenas nuevas, como hoy yo lo estoy haciendo, como millones, miles de millones lo están haciendo a través de las redes sociales y en el mundo entero. Más que nunca, hoy el mundo necesita escuchar buenas noticias y las buenas noticias están en el Evangelio, están en la palabra de Dios. Hay esperanza, hay vida eterna, no termina todo aquí. Los que partieron en Cristo nos volveremos a ver. Hay muchas cosas buenas que contar pero ahora viene esta encrucijada y con esto quiero ir cerrando también. Quiero que ustedes vean realmente cómo viene la mano. Primero, y escúchame bien, escúchame bien porque ahora viene la decisión que tenés que tomar. Primero, para las personas que todavía no aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, como hace dos mil años atrás, frente a ustedes se presenta la decisión más importante de tu vida. A mi derecha está Jesucristo de Nazaret, imaginémoslo, aquí está Jesús de Nazaret y a mi izquierda está Barrabás. Mateo 27, 17 dice esto, reunidos pues ellos les dijo Pilato, escúchame bien, ¿a quién queréis que os suelte a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Ese fue el juicio más injusto de la historia de la humanidad donde un inocente se le puso al lado de una de las peores personas en la época. ¿Pero quién fue su jurado? Una turba de gente que no amaba a Dios. Y muchos vemos la historia o las películas de Semana Santa, qué injustos fueron, ¿verdad? Jesús ni abrió su boca para defenderse porque Él estaba entregando. Y nosotros decimos, qué injustos somos o qué injustos fueron ellos, pero yo te quiero decir, todos somos injustos, porque todos los días se nos presenta la oportunidad de escoger a Cristo o a lo peor que somos muchas veces y escogemos lo peor que somos. Pero hoy yo quiero darte la oportunidad de que vos seas justo y que Dios habla a tu corazón y habla a tu mente y habla a tu espíritu y los que son de Él van a entender y hoy quiero decirte, hoy podés hacer justicia, escogé a Cristo en tu vida. Hoy es el día donde tenés que escoger a Cristo. Aquí están ambas situaciones, Cristo y Barrabás, pero Barrabás representa a lo peor de nosotros. ¿Qué vas a escoger? ¿Qué vas a escoger? Escuchen bien, uno representa la vida eterna, el perdón de tus pecados y el otro representa tu naturaleza pecaminosa y tu vida sin Cristo y el mismo infierno. ¿A quién escoges? ¿A quién escoges? Segundo, a los que ya son hijos de Dios quiero hablarle. Primero fueron a los que no conocen de Cristo y segundo quiero hablarle a los que sí conocen de Él pero no viven como tal, no viven como hijos de Dios. A mi derecha está Cristo que representa el reino de Dios y a mi izquierda está Barrabás el representante del reino de las tinieblas. ¿A quién vas a escoger ahora? ¿A quién? ¿Vas a decidir creerle al mundo o creerle a Dios? ¿Vas a decidir seguir haciendo las cosas de manera que a Él no le agrada o vas a empezar a hacer las cosas como a Él la hará? ¿Vas a empezar a hacer lo que decís ser un hijo suyo un hijo de Dios o vas a seguir viviendo una doble vida? Dios hoy te desafía y te dice toma la decisión hoy hoy no mañana hoy 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 es el día ahora es el momento después no sé si va a haber una oportunidad este es el momento hay una oportunidad como decir pero pastores muy fuerte lo que decís pastores muy duro no es duro es bueno te estoy diciendo ahora tenés una oportunidad si me estás escuchando si me estás viendo quiere decir que Dios te está hablando y te está diciendo te doy una oportunidad tomala te estoy tirando una soga no para que te ahorques sino para que la sujetes y salgas del agua que te estás ahogando son buenas noticias es la noticia de un Dios de oportunidades que te está diciendo ahora quiero estar contigo te amo te perdono si te arrepentís no vivas como viven los incrédulos viví como yo te escogía que vivas no es una vida perfecta no es una vida posible podemos cometer errores pero debemos arrepentirnos y volver a levantarnos si no le conoces a Cristo hoy es el día que podés decidir por él y si ya lo conoces pero no vivís como uno hoy es el día que podés entrar a cuenta con él y empezar a ser coherente con lo que predicás y decís creer yo quiero decirte hoy decides en quien creer y a quien crucificar hoy vos decides desde ahí donde estás y solamente estarás rodeado por familiares yo quiero decirte que tu decisión es personal y lo puedes hacer acá en el corazón hoy es el día que tenés que escoger hoy es el día de tu decisión más importante en tu vida créalo o no y que tendrá repercusiones en la vida eterna hoy es tu oportunidad esas son las buenas noticias eso es lo que estamos recordando hoy que Cristo resucitó y que no solamente eso sino que resucitó para decirnos tengo vida eterna entre más cuentas no hay no hay ni una seguridad de que mañana podremos tendré otra oportunidad pero si hay ahora algo real que te dice hoy podemos tomar una decisión hoy hay esperanza hoy hay vida eterna hoy hay salvación hoy hay perdón si te arrepentís empezás a solucionar tu problema en tus matrimonios empezás a solucionar tu problema con tus hijos empezás a salir de las cosas que no le agrada a Dios Él está contigo de tu mano Él te sujeta Él no te suelta Él te ama y Él te promete que aunque todos te dejen Él va a estar contigo hasta el fin aunque la tormenta quiera hundir tu barco Él dice yo estoy en tu barco voy a estar contigo vamos a llegar paz pero cerciorate que Dios esté ahí que esté en tu casa que esté en tu hogar hoy es un día yo quiero orar contigo quiero entre la oración y después una oración con mi hermano Eric quiero orar ahora contigo si me permite oremos toma la decisión correcta hoy te estamos tirando un salvavidas se llama Cristo no lo quites de la otra toma una decisión por fe arrepentite de tu pecado Dios te va a perdonar Dios va a empezar contigo un proceso no tengas miedo del futuro Dios ya está ahí te está esperando paz oremos Señor en el nombre de Jesús quiero hacer esta oración de fe con mis hermanos Señor me arrepiento de todos mis pecados Señor te pido perdón por ellos Señor gracias por tu oportunidad gracias por morir en la cruz del Calvario por mis pecados y por resucitar de la muerte para que yo también tenga vida te pido que puedas escribir mi nombre en el libro de la vida y que a partir de ahora Señor pueda caminar en tus preceptos pueda reconstruir todo aquello que el pecado destruyó en mi vida nuevamente Padre te pido perdón por todo lo malo que hice y te pido ayuda para que me ayudes a caminar Señor en esta nueva decisión que tomé te entrego mi futuro Señor te entrego mi salud te entrego mi vida espiritual te entrego mi vida material te entrego todo Señor te entrego mis seres queridos descanso en ti y te pido que me llenes de tu paz y que en vez del temor sea la fe en ti la que prevale gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén si tu presencia no va conmigo no me hagas salir de aquí yo prefiero un desierto contigo que un paraíso lejos de ti si tu presencia no me hagas salir de aquí yo prefiero un desierto contigo que un paraíso lejos de ti si tu presencia no va conmigo no me hagas salir de aquí yo prefiero un desierto contigo que un paraíso lejos de ti Jesús te prefiero a ti te prefiero a ti eres mi tesoro si te tengo a ti lo tengo todo te prefiero a ti eres mi tesoro si te tengo a ti lo tengo todo